A las mujeres nos siguen torturando, violando y asesinando en todas partes del mundo, también en Europa. Y eso que no tenemos datos fidedignos porque no en todos los lugares se legisla igual. En algunos casos se habla de violencia de género, en otros de violencia doméstica, en otros ni siquiera se legisla sobre la violencia contra las mujeres. Ahora tenemos una directiva de violencia contra las mujeres y es una oportunidad. Antes intentamos que fuera un eurodelito y no lo conseguimos. También intentamos ratificar el convenio de Estambul y lo impidieron los sospechosos habituales. Nuestra gran lucha hoy es la lucha contra esos sospechosos, contra la extrema derecha y su antifeminismo. Y también que se garanticen y protejan los derechos de las mujeres en todos los estados de la Unión. Por y para las mujeres y las niñas siempre en pie. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!